Ahora nos hemos encontrado con Joanita Boloña. Joana, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar acá. ¿Qué tal? Todo muy bien. Cuéntame, ¿qué tal te pareció el espectáculo que ha realizado Coca-Cola? Súper chévere, porque me acuerdo de cuando yo me viajaba, me iba a Europa, a Estados Unidos, siempre en un barcito o en esos tipos de restaurantes que están al aire libre, decían, no, la Coca-Cola en botella, por favor. Así que me parece genial que ahora la vendan en la botellita, porque, no sé, yo siento que el sabor es diferente, en verdad. Es buenazo, es riquísimo. Sí, definitivamente hay una pequeña diferencia entre la botella de vidrio y la botella de plástico. No sé si será psicológico, pero yo siento que es diferente y es más rico, sí. Hace rato me estaban preguntando cuál es ese recuerdo mágico que yo tengo con Coca-Cola. ¿Cuál es el recuerdo mágico que tiene Joana? Bueno, yo cuando vi el video y hablaron del primer beso, en verdad sí, me acuerdo que cuando mi primer beso pues no había entrado, o sea, ahí todavía, sí que había fácil una botella de Coca-Cola y creo que sería eso, ¿no? De cuando recién estás saliendo, tus primeras fiestas, diversión con tus amigos y las Coca-Colas ahí dando vueltas por la mesa, porque era lo que podías tomar y eso era lo que te divertía, entonces... ¿Pero fue así en una fiestita o fue en la botella borracha? No, o te iba borracha o no, en una fiestita, en una fiestita. Bueno, Yonita, por favor, un saludo para todo el público que nos está viendo de Vida Divina. De Vida Divina. Un saludo para toda la gente de Vida Divina, un beso para todos. Chau.